Bailar en ese tema, de los bonitos para ti, vamos a ver Música, maestro Así Y este es el estilo y el sabor Y échale Fabián Calleja, el famoso Smoky de New Jersey Mira que sabor Vamos a empezar con algo del Grupo Quintana El Grupo de Natalia Vamos a ver Escúchalo Así Así empezamos Vamos a ver Venga el sabor Primer aniversario De todos los pequeños Vamos a ver Así La cumbia Así empezamos la grabación de la noche Vamos a ver Vamos a un saludo a los centavitos del sabor Gasquine el Oso A los bolsitos Van la RPD Chetoli Van Gachito La barra de Trascalita La griza De la chelita El club Baila conmigo La fea y los El deber del sabor El deberito La comida del sabor Machiquilini Paola Con ganar de los pinches locos El rey El famoso Vitonguito Van a un saludo a alguien El Malajuana Van el malajuana El chelita Todos los rebeldes Del paso de esa Vamos a ver Así Peso Ya llegó la gente del barrio peruano A Tarasquillo Ellos son La moneda de corazón Toda la banda Toda la banda Fantochera Los peluches locos Los rebeldes del sabor Armando intensidad Toda la gente del barrio más sabroso Vamos a suena Bien 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 Cumbia 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 Música Maestro Venga el sabor Fantoche Así Empezamos la fiesta Vamos a ver Saludos a la organización Brother La Salita la Bella Para Jesse Cari Para Donboto Dan Garbios Para Miriam Mamacochis Estrano Barras el Negro Y todos los empatados Todos los brothers de La Salita la Bella Porque Publicidades el villano En el río Siempre con los reyes del éxito Irani Records Ya llegó la tía Solesit Fantoche Vamos a ver Venga Va la banda del aeropuerto Va a hacer fin de la banda grafitera La Peayos Para el club de aire conmigo Van a encher a encherita Tlaxcala Para WT Toluca Y Tlaxcala El Vitaquito Van a encher loco De esa almohada del río Fantoche Vamos a ver Y si quieres cumbia Así Fantoche Tienes los seguidores de Miguel El famoso chico Debe Samurai De publicidades Me llamo mi compadrito Armando Intensidad El barrio peruero Persecito La banda de la almohada del río Porque esto nunca Tienes los seguidores de Miguel Fantoche Cumbia 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 Así Vale un saludo Fantoche para el Freddy Y cante Nájera Van a la banda del Tlaxcala Son dineros de corazón Fantoche Vamos ahora Así Así empezamos Vándome un saludo a los chicos Cernura Van con casquemis Pina Ando Zafino Van Zopato Eterrachi Toro Zervantoro Fantoche Ajá Ya llegó la gente del barrio peruano A Tarasquillo Siempre se pone el más sabroso A San Cielo A el corazón Todos los peluches locos El tremendo del sabor Armando Intensidad La gente del barrio más sabroso A huevo Eterrachi 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 Eterrachi